Elvis, van a una cancha difícil, un rival complicado, pero estudiantes todavía están en la jugada de una posibilidad matemática de ir a la liguilla presura americana. ¿Cómo preparan un partido que seguramente para ustedes es muy importante? Bien, de verdad, Chucho, muchas gracias. Primero, pues, el grupo está más tranquilo, hay menos presión por haber salvado ya la categoría. Ahora, bueno, prepararse, ¿no? Ya estamos en otro plano, pensando en el octagonal, que están las posibilidades numéricas, todo depende de nosotros. Y enfrentar a un rival difícil, un rival que, si no me equivoco, son 11 fechas sin perder. Nosotros vamos por la misma vía de cuatro fechas sin perder y eso es importante para nosotros, más que todo, que venimos de menos a más. Y, bueno, enfrentar a Tucanes va a ser un partido muy importante para ganarlo y estar ahí peleando en el octagonal. Ojalá y se nos dé ese resultado, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ganarle a Tucanes en su cancha con una temperatura tan alta y con el buen nivel que están exhibiendo? Va a ser un partido muy similar al del Vigía, por las condiciones climáticas, de cancha, el césped es difícil. Y pienso que va a ser un partido de mucha inteligencia, de estar muy bien parado, de tomar los tiempos en el partido. Y, bueno, yo creo que eso va a ser fundamental para sacar un buen resultado. El Vigiero, tomar tu testimonio como capitán del equipo. ¿Hubo acercamiento ya de la parte directiva para subsanar un poco el tema económico que por allí salió a la luz pública? Sí, el día de ayer tuvimos una reunión con el presidente Frank Castillo. Se llevó un acuerdo. Antes de viajar vamos a tener un cheque en las manos y con una deuda que teníamos ya más de dos meses. Y eso va a ser importante para el grupo, ¿no? De cobrar la próxima semana, ¿no? Y, bueno, ojalá y se dé. Y, bueno, el grupo en ese aspecto está más tranquilo. Le pregunto, faltando tres fechas para terminar el torneo, ¿veremos a él bien agosto todavía en las canchas? ¿Lo está pensando todavía en la posibilidad del retiro del que se ha hablado? ¿Qué me puedes contar a esta hora? Sí, Chucho, yo hasta los momentos pues tengo pensado ya retirarme en mayo en el último partido. Sería el de Lara el último partido acá y después Petare de visitante, ¿no? Este, hasta el momento pues tengo eso en mente, pero pueden cambiar, pueden cambiar muchas cosas. Todo depende de cómo fluya acá en Mérida o en otra situación, ¿no? Pero va a estar vinculado en el fútbol. Puede ser que siga como jugador, puede ser que siga como otro aspecto como gerente o técnico. Todo depende, vamos a ver qué pasa a final de la temporada. ¿Qué opinión te merece la oportunidad que recibe un merideño, Ruber Morán, ahora de ser técnico? Usted estuvo bajo su mando, además lo tuvo como compañero en estudiante, en varios equipos y hasta en la selección Venezuela. No, la verdad que me siento muy contento por esa gran oportunidad de Ruber Morán de ya agarrar ese camino como técnico solo, ¿no? Y yo creo que para él me imagino que debe estar muy satisfecho y feliz porque también es un gran equipo donde va a estar. Y de verdad desearle los mayores los éxitos porque se lo merece como persona y como lo que hizo en la historia de nuestro fútbol venezolano. Gracias.